Con el patrocinio de Singlas, poder desengrasante. Buenos días, mis niñitas de Barranca Bermeja. Aquí se me enoja mi niña Yurli cuando yo digo mis niñitas, pero es que ya ustedes saben que como chilenos todos hablamos en pequeñitos, chiquitos, la carnecita, el pollito, las papitas. Hoy les voy a hacer unos ñoquis. ¿Cómo serían ñoquis en pequeñitos? Ñoquisitos, ¿cierto? Unos ñoquis caseros en una salsita champiñón, un platito así como vegetariano para aquellos que están en esa onda del vegetariano. Tengo muchos amigos acá que se han ido hacia la onda vegetariana porque eso, claro, ellos piensan en cuidar la salud y eso está muy bien, pero recordar siempre que hay que comer proteínas, que las podemos encontrar en legumbres, las podemos encontrar incluso las podemos comprar ya unas proteínas preparadas. Yo estoy limpiando con mi súper ayudante aquí, sin grasas, el poder desengrasante. Voy a dejar limpiecita mi cocina porque recuerden que la limpieza es salud, ¿cierto? Entonces ya tengo todo limpiecito y los voy a, vamos a ver, ¿vieron los ingredientes que vimos en la mañana con mis amiguitos de Viva la Mañana? Unas papitas, unos champiñones, un plato sencillo, les voy a enseñar. Gnocchi es una pasta italiana pero que la base es papa, no es harina como la mayoría de las pastas, esta viene con papa. Igual lleva harina y huevo, vamos a ver la lista de ingredientes, algo rico, muy sencillo, una cosa muy diferente, la podemos acompañar con diferentes salsas, con carnecita, con pollo, con salsa blanca, con quesito también, quedan muy ricas, les voy a enseñar cómo hacerla, es muy sencillito, no se pierdan, vean los ingredientes, anótenlos si gustan y nos vamos a preparar este rico plato, ¿les parece? Vean los ingredientes. Gnocchi con salsa de champiñones, ingredientes, un kilo de papa, un huevo, una taza de harina, media cebolla picada, una taza de pasta de tomate, una taza de champiñones, salsa, aceite, pimienta, orégano. ¿Vieron los ingredientes? Sencillo, papa, tomate, cuando vamos a preparar unas pastas, recuerden lo que siempre yo estoy diciéndoles, vean la salsa de tomate que van a comprar, normalmente en los supermercados que yo visito, dice salsa de tomate, y si se fijan en el envase, debajo dice ketchup, entonces es una salsa de tomate, dulce que normalmente se ocupa más bien para comidas rápidas, entonces busquen pasta de tomate. Hay unos tomatitos también que vienen como en conserva, en tarritos o en frascos de viro, también son muy ricos, y si no, un día vamos a hacer acá una rica pasta de tomate casera con tomates naturales, ¿les parece? Entonces vamos a proceder primero a pelarnos, yo cociné estas papitas en agüita con sal, muy sencillo, las cocinamos hasta que estén blanditas, aquí ya se me empezaron a desmoronar, como pueden ver, pero no importa. ¿Por qué las vamos a cocinar con cascarita? Porque este plato, como es una pastita, necesitamos que la papita no absorba mucha agua, que absorba poquita agua para que nos ayude a formar bien la pasta. Si las cocinamos con peladitas, van a absorber más agüita y nos va a quedar una masita un poquito más complicada, entonces es mejor cocinarlas con cascarita, y después lo sencillo que es para pelarlas, le vamos a sacar esta partecita que está como feita, ahí, y vamos a, ¿qué vamos a hacer con estas papas cocinaditas? Vamos a hacer un puré, tipo rústico, y esa va a ser la base de nuestra masa, muy, muy, muy sencillo, pelamos las papitas, las papitas es un muy buen ingrediente, es un muy buen alimento, un buen carbohidrato, delicioso, aquí tenemos unas papitas muy ricas, la papita criolla, la papita criolla yo no la conocía allá en Chile, creo que no tenemos una papita parecida, tenemos mucha variedad de papas también, hay mucha variedad, en el sur este producto se da más bien en tierra fría, ustedes saben, y por lo tanto allá en el sur de Chile hay mucha variedad de papas, una infinidad de papas enormes, uno siempre conoce las mismas papas, aquí por ejemplo que la papa negra, la papa pastusa, y un par de papas más, cuando hay tantas, tantas, vamos a picarlas, ven, están cocinaditas, y a esto le vamos a agregar los ingredientes, las vamos a picar, y vamos a hacer, entonces aquí, ahí con la manito, vamos a hacer una pastita, recordarles, como siempre les digo, voy a, traje un pañito acá, como siempre les estoy diciendo a mi damita, recordarles, darles datitos buenos, por ejemplo, como implantarte, oiga, pero un centro odontológico, de primera calidad, donde van a encontrar, buenos tratamientos, para recuperación, o blanqueamientos, diseños de sonrisa, que le llaman, que quedan tan bonitos, mi amiga, tengo una amiga ahí, que se está tratando, y le están quedando los dientecitos, pero perfecto, vayan a ver, les van a hacer un buen presupuesto, seguramente van a poder llegar, a un buen acuerdo con ellos, para arreglarse los dientecitos, porque la verdad, es que eso es súper importante, cierto, para poder uno sonreír tranquilo, los dientes muestran como salud, interesante el tema, y aquí, son bastante preocupaditos, de lo que es la dentadura, más, yo lo veo aquí, la gente acá se preocupa más de eso, que en mi país, en mi país, aparte de que es muy caro, la gente se preocupa, bueno, hoy en día, todo ha ido avanzando, ya la gente también se está preocupando más, aquí veo mucha gente, con bráquer, bráquer le llaman, a laza que se la ponen, para mejorar los dientecitos, un día estaba viendo un reportaje, en la televisión colombiana, de una mamita que preguntaba si era correcto que al niño de 5 años le pusieran un bráquer, imagínense, 5 años, el niño no ha ni siquiera cambiado los dientes, entonces el doctor que estaba ahí dijo que eso era, pero, que era un crimen, entonces, hay que esperar a que a los niñitos le salgan sus dientes definitivos, empezar con sus buenos tratamientos, y después verá si requiere de corrección y todo, pero, se notaba que ese odontólogo, lamentablemente, que le estaba poniendo los bráquer al niñito de 5 años, era simplemente un negocio, imagínense, después va a cambiar todos los dientecitos, aquí tengo yo entonces, bien, bien molita la papa, ven, bien, la papita, un puré, como un purécito, a esto le vamos a agregar un poquito de pimienta, yo tengo aquí una sal marina con pimientita y cebolla, que está muy rica, se la vamos a agregar acá, le vamos a agregar a esta pastita, le vamos a agregar el huevo, vamos a tapar esto, esto va a quedar a pedir de boca, miren como está quedando de bonito, listo, listo, siempre me reclaman, mi familia en Chile, que siempre ve el programa, obviamente, para verme, para compartir, para reírnos un rato, siempre me dicen que digo mucho, listo, listo, que estoy diciéndolo acá de rato, entonces ellos me corrigen, pero son moletillas que uno tiene, ¿no? El puré, le vamos a agregar un poquito más de sal, le vamos a agregar pimienta, para que quede rico, me encanta la pimienta, son muy buenos elementos, le vamos a agregar, y aquí ya entonces empezamos, a formar la pastita, le vamos a agregar, en algunos casos, esta masa, se recomienda solo la yema, a mí me gusta el huevito completo, además, saben lo valioso, lo nutritivo que es la clara, esa albúmina que tiene, es espectacular para la alimentación, vamos a mezclar todo, ¿ven? Bien mezcladito, miren que sencillo está quedando esto, vamos a mezclar este purécito, y vamos a ir agregando harinita de a poco, hasta formar la masita, sequita que queremos, para formar los ñoquis, vamos a ir agregando, aquí, esto ya lo tenemos, perfecto, miren como está de rico, esto no se puede probar, recuerden que tiene huevo crudo, el huevo crudo, hay una, yo nunca he escuchado aquí hablar de, a lo mejor tiene otro nombre la enfermedad, o a lo mejor no se da, por estos lados, pero extraño, la salmonela, el huevo crudo, tiene una bacteria que se llama salmonela, que es muy complicada, que produce unos síntomas como intoxicación, vómito, diarrea, hay que tener cuidado, si vamos a, yo normalmente me gusta al manipular los huevitos, lavarlos, lavarlos, porque principalmente la salmonela está en la cáscara de los huevitos, entonces, ahí está, ¿cómo quedó la masita? ¿ven? y aquí vamos a empezar a agregar harinita, hasta formar una pastita, de a poco, harinita, hasta formar la pasta, ¿ven? así de sencillo, nos vamos a ir a la pausa, mientras yo empiezo a agregar la harinita, aquí lo veo, de a poquitito, de a cucharitas, siempre dejando un poquito, para cuando vamos a hacer el amasado, siempre tenemos que espolvorear harina, para que nos ayude a trabajar en la mesa, ustedes eso ya lo saben, vamos a irnos a la pausa comercial, antes de la pausa, recordarles que, la distribuida La Paz, ¿cierto? tiene, tiene muy, muy buena oferta, vayan a echar un vistacito allá, frente a Torcoroma, una oferta increíble, y también tienen la promoción, porque por compras superiores a 100 mil pesos, el domicilio es gratis, ellos les llevan sus cositas a la casa, sin ningún problema, nos vamos a la pausa, y volvemos a preparar estos ricos ñoquis, Mueblería Bolaños, dale vida a tu hogar con los mejores muebles, renueva tus ambientes, y haz realidad el hogar que siempre has soñado, Hola, soy Huequi, los residuos sólidos bien, debemos sellar, y en los horarios establecidos, sacar, si trabajamos de la mano, juntos lo logramos, Barranca Bermeja Limpia, segura y en paz, una campaña liderada por la oficina de la gestora social, la alcaldía municipal, con el apoyo de Impala, y la policía nacional, si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte, presenta los documentos al día, y así cero infracciones tendrías, ponte al día con tus obligaciones, y evita inconvenientes con tu vehículo, una campaña adelantada por la administración municipal, desde la inspección de tránsito y transporte, de Barranca Bermeja, Los mejores productos, en chocolatería, repostería, y panadería, los puedes encontrar, al mayor y al detalle, en Todo Pan, Todo Pan, el amigo del panadero, Hola, soy Huequi, si casos sospechosos en tu sector, puedes notar, a tu cuadrante, debes reportar, Una campaña liderada, por la oficina de la gestora social, la alcaldía municipal, con el apoyo de Impala, y la policía nacional, Desde la región del Magdalena Medio, donde nace la esperanza, la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, organiza el noveno congreso petrolero, Barranca Bermeja, más allá del petróleo, en las instalaciones de expueventos, en el kilómetro 1, vía Bucaramanga. Hemos vuelto entonces, con nuestra rica, mire como me quedó la masa, papita, y le fuimos agregando harinita, hasta formar esta masita suavecita, que no se nos pegue en la mano, ven, mire que sencillo, ahí tenemos la masita, con harta papa, para ver como les va a gustar, esto va a quedar rico, aquí son buenos para comer papitas, papitas rellenas, papitas fritas, harta papita, 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 ahí vamos a dejar esa masita, voy a poner a calentar agüita, agüita con sal, aquí tengo agüita con sal, los vamos a cocinar, se cocinan, ¿cómo los vamos a cocinar? muy sencillo, y aquí vamos a hacer, una pasta, una pasta, una salsita muy sencilla, de champiñones, con un poquito de aceite, como les dije, un platito como vegetariano, aceite, le agregamos la cebollita, que iba en la lista, picadita, tengo todo listo acá, con mi chiquitita ahí, yurli, preparando todo, y mis amigos, y ahora estamos sin mi amigo Gufi, ¿qué lo tienen haciendo mi amigo Gufi? ¿por qué no está trabajando con nosotros? Gufi, está castigado, no tiene nadie en un rincón, nos va a echar de menos, ok, a esta cebollita una vez, que ya está traslúcida, como siempre yo les pido, le agregamos, le vamos a agregar este condimento rico, que encontré por ahí, sal marina con cebollita dulce, le va a dar un toquecito delicioso, miren como está quedando, de rico esto, todavía ni lo terminamos, ya está rico, tenemos buen fuego, vamos a agregarle también, más pimienta, vamos a agregarle orégano, que delicia, ok, miren como está rico, le vamos a agregar un poquito de agüita, vamos a sacar agüita de aquí mismo, no hay problema, esa agüita está limpia, le vamos a agregar un poquito de agüita caliente, esa cebollita ya, que no se nos queme para que no quede amargo, le agregamos un poquito de agüita, un poquito, sacamos el agüita de donde vamos a calentar los ñoquis, le vamos a agregar nuestra salsa, pasta, pasta, pasta de tomate, recuerden, pasta de tomate, miren, ven, eso les va a dar un buen toque, compren, para que les quede rico, compren una buena pastita, de tomate, busquen por ahí, en algunos supermercados, venden una importada, si es que no encuentran una nacional, muy rica, tomates, tomates naturales, recuerden, no compren ketchup, para que no les quede esto, con una salsa que no corresponde, esa es muy dulcecita, sirve para otras cosas, así sencillita, miren que sencillísima la pasta, y muy rápido, ¿cuánto nos demoramos? dos minutos, y a esto, una vez que ya se cocinó, que empezó a hervir, le vamos a agregar, nuestros champiñones, enteritos, ahí yo compré uno, estos champiñones vienen ya tajaditos, y cocinaditos, miren que rico, una pasta muy muy muy, muy 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 sencilla, ahí me decía mi amigo, que le contaron un chiste, pero no me acuerdo, lo único que me acuerdo, es hacerle una pregunta a ustedes, si saben la diferencia, entre caerse, de un décimo piso, a caerse de un primer piso, ¿saben la diferencia? es así miren, cuando uno se cae de un décimo piso, suena así, ¡ah! ¡pah! y cuando uno se cae de un primer piso, suena así, ¡pah! ¡ah! ¡ah! ya, qué malo, listo, vamos a hacer esta, ahora, ¿qué vamos a hacer? esta patita está lista, el agüita está hirviendo, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿cómo vamos a preparar entonces los ñoquis? vamos a sacar, siempre, siempre utilizando harina, vamos a hacer unos rollitos delgaditos, más o menos como de un centímetro, unos tubitos, aquí, así, vamos a alargar, alargar, miren qué sencillo, esto nos requiere que sean perfectos, ¿cierto? para la casita, es una comida casera, unos tubitos, así, vamos a alargarlo como una culebrita, sería, ahí, en la mesita, con harinita para que no se nos pegue, miren, así, de un centímetro aproximadamente, no importa que no queden todos iguales, esta es una comida casera, hecha con amor, hecha con cariño, ven, hay maquinitas para esto, pero la idea es hacerlo con lo que tenemos, los ñoquis traen un canalado, hay unas maquinitas, o unos utensilios ideales, que son como unas canalitas, que vienen para hacer los ñoquis, pero aquí lo vamos a hacer con lo que tenemos, y qué significa, primero que nada, cortamos, hacemos cierto, estiramos la masita, como les conté, como un tubito, cortamos, alrededor de unos dos centímetros, miren, eso, vamos cortando ahí, cierto, cierto, ahí, los ñoquis de papa, deliciosos, caseros, sencillitos, la receta que yo les doy, siempre las cantidades que les doy, siempre estoy pensando en una familia promedio, para mamá, para papá, y unas dos personas, para unas cuatro personas siempre, la cantidad, miren los ñoquis, estos ñoquis siempre llevan un canaladito, para hacerlos diferente, ahí, bonitos, no, les va a encantar, cómo es esto entonces, vamos a traer un tenedor, aquí tengo un tenedor, y le vamos a hacer un canalado, donde quedó mi tenedor, vamos a sacar otro, tenemos aquí, aquí tenemos el tenedor, no, se me perdió el tenedor, bueno, aquí tenemos uno, entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? le vamos a, aquí en el tenedor, quiero que me muestre esto, amigo Eider, vamos a hacerle un canaladito, presionando hacia los dientecitos del, del tenedor, mire, presionamos hacia los dientes del tenedor, suavecito, ahí, y le damos una vueltecita, y ahí le forma un canalado, fíjese, ¿ves? podemos hacerlo por el otro lado también, para que lo vean bien, le damos una vuelta, presionando suavemente, y le hacemos un canalado, que es típico de los ñoquis, hay unas maquinitas para esto, pero como no tenemos, ¿ves? lo están viendo, presionamos hacia el tenedor, le damos la vueltecita completa, y hacemos el canaladito, presionamos entre los dientes del tenedor, y le hacemos ahí, es un poquito engorroso, pero ustedes saben que cuando uno tiene ganas de hacer algo delicioso, rico, siempre tiene su trabajito, ahí estamos haciendo, ñoquis, no importa, como les decía al principio, que no queden todos iguales, uno un poquito más cortito, tratando de uniformar, principalmente, no por el plato, no por la presentación ni nada, sino por el tiempo de cocción, pero esto es muy sencillo, porque la cocción va a depender, del agüita, ¿qué vamos a hacer con estos ñoquis? Deliciosos ñoquis caseros, ahí, los vamos a llevar al agüita, ¿cierto? aquí, el agüita que está hirviendo con un poquito de sal, nada más, una vez que largó el hirvor, agregamos nuestros ñoquis, estos ñoquis se van a ir al fondo del plato, se van a ir al fondo del plato, cuando, los ñoquis ya queden, se cocinan, van a flotar, y una vez que están flotando en el agüita, significa que ya están cocinaditos, los sacamos, y los armamos con la planta, yo voy a terminar, de hacer esto, y mientras nos vamos a ir a la pausa, antes de irnos a la pausa, recordarles, el noveno congreso del petróleo, más allá del petróleo, de nuestra cámara de comercio, trabajando por la ciudad, recuerden, 24 o 25 de noviembre, yo voy a terminar, de hacer otro poquito, los cocino, voy a la pausa, y montamos el plato, van a ver lo rico que queda, vamos y volvemos. Los mejores productos, en chocolatería, repostería, y panadería, los puedes encontrar, al mayor y al detalle, en Todo Pan, Todo Pan, el amigo del panadero. Hola, soy Huequi, hagamos un equipo ejemplar, para mejorar nuestra ciudad, Una campaña liderada, por la oficina, de la gestora social, la alcaldía municipal, con el apoyo de Impala, y la policía nacional. Desde la región, del Magdalena Medio, donde nace la esperanza, la Cámara de Comercio, de Barranca Bermeja, organiza el noveno, congreso petrolero, Barranca Bermeja, más allá del petróleo, en las instalaciones, de expueventos, en el kilómetro 1, vía Bucaramanga. Hola, soy Huequi, mi sueño, es su sueño, tener una ciudad, aseada, tranquila y ordenada, si trabajamos de la mano, juntos lo logramos, Barranca Bermeja, limpia, segura y en paz, una campaña liderada, por la oficina, de la gestora social, la alcaldía municipal, con el apoyo de Impala, y la policía nacional. Mueblería Bolaños, dale vida a tu hogar, con los mejores muebles, renueva tus ambientes, y haz realidad, el hogar que siempre has soñado. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte, presenta los documentos al día, y así cero infracciones tendrías. Ponte al día con tus obligaciones, y evita inconvenientes con tu vehículo. Una campaña adelantada, por la administración municipal, desde la inspección de tránsito y transporte, de Barranca Bermeja. Estamos listos, ya me dio hambre, mucha hambre, esto está muy rico, este plato, es muy rico, pero también es rico, el arroz, exceso el sol, ¿cierto? El arroz, de Barranca Bermeja, rico rendidor, si van allá, allá donde lo hacen el arrocito, si lo van a comprar directamente allá, y dicen que van de parte nuestra, le van a hacer un descuentito especial, váyanse a ahorrar, unas luquitas, que tanta falta hacen, sobre todo en este tiempo, que ya se nos viene el fin de año, mmm, que buena onda. Voy a guardar el arrocito, y vamos a montar, nuestro rico plato. Como les dije, cuando los ñoquis están listos, es que empiezan a flotar ya, en el agüita que lo estamos cocinando, como en este caso. Y los voy a sacar, los vamos a armar acá, los vamos a escurrir calientitos, aprovechando que están calientitos, miren que quedaron bonitos mis ñoquis, ahí, los sacamos todos, miren como están de bonitos, que bonito, decía un amigo mío, que bonito, se ven delicioso, y esto lo vamos a acompañar entonces, con la rica salsita sencilla, de champiñones, que hicimos, ¿en cuánto fueron? Dos minutitos, miren que plato, miren que plato, mi viejito, cuando estaba vivo, siempre les contaba, yo decía, cuando le servían un plato, me decía, ¿de quién es ese platazo? Mi mamá le decía, suyo viejito, y él decía, ah, mío este platito, tan amoroso mi viejo, pero ya, se nos fue, se nos fue, y aquí tenemos la salsita, lo vamos a calentar un poquito, poquito, está calentita todavía, como se ven, se ven un miante, ¿cómo se ve ese plato, amigo Eider? Se ve rico, ¿no? Está tomándole un buen plano, para ver mi creación, entonces, le vamos a agregar, la rica salsita al plato, con sus champiñones, aquí encima, para que vean, mis damitas, que me siguen en el programa, un platito vegetariano, pero delicioso, se los recomiendo, si están en la onda, de cuidar la salud, que es lo que deben hacer siempre, les recomiendo este platito, sencillo, rápido, delicioso, vamos a limpiar el platito, para que se nos vea bonito, muy sanito, ñoquis casero, con champiñones, delicioso, lo espero entonces, se me acabó el programa, lo disfruté, voy a quedarme comiendo este plato, que yo mismo me hice, y lo espero entonces, en los próximos capítulos, con rica comida, como siempre, los espero, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!